Hace 35 años, un mexicano puso al Santiago Bernabéu de pie. Provocó una ovación y una agitada de pañuelos que duró varios minutos. Un tipo sencillo, un tipo sensacional, iba en contra de la física. Ya se está acercando al Madrid, ya mira, fíjate, 4 o 5 jugadores de remate. ¡Fue Hugo! La chilena Dugo Sánchez que necesita eso, 10 centímetros para rematar. En la pelota para Hugo Sánchez, vamos a ver el envío de Hugo Sánchez. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Cómo va para el buitre! Y Hugo Sánchez, sensacional, ¿cómo ve el hueco? ¿Cómo le tira el desmarque? Seguida somos juntos, dices. Que me pases el balón para hacer un gol. Yo no vería un siglo XX, ni vería una historia de México sin la presencia de Hugo Sánchez. Su ángulo viene, Hugo tira, ¡gol! Hugo Sánchez Márquez nació el 11 de julio de 1958 en Ciudad de México. Era hijo de Héctor Sánchez, un mecánico automotriz que, lamentablemente, falleció en el año 2017 a los 92 años. Héctor solía arreglar automóviles para uno de los doctores de Pumas. Fue gracias a esta conexión que surgió la oportunidad de que sus hijos mayores pudieran jugar en el equipo. Héctor Sánchez también fue un exjugador de los equipos Asturias y Atlante. Por otro lado, su madre, María Isabel Márquez, practicaba voleibol. Hugo tenía tres hermanas y dos hermanos. Hilda, Haidee, Erlinda, Héctor y Horacio. Dos piedras y un balón eran el pretexto perfecto para pasar toda la tarde acompañado de amigos en la colonia Jardín Balbuena. Esta colonia de la Ciudad de México fue testigo del crecimiento del futbolista más destacado en la historia del país. Su pasión por el fútbol comenzó con el deseo de convertirse en el rey del barrio, pero con el tiempo se convirtió en el ídolo de toda una nación. En la colonia Balbuena, el joven que se perfilaba como un futuro ídolo destacaba por sus impresionantes chilenas y su increíble habilidad. Ya en su juventud, cuando ya era famoso, Hugo era conocido como el Niño de Oro, debido a la calidad de sus movimientos acrobáticos. Además, el apodo encajaba a la perfección con los colores azul y oro del equipo que representaba en ese momento. Los Pumas de la Universidad. Los niños en la unidad habitacional lo admiraban y sabían dónde vivía. Hugo disfrutaba de la atención de sus seguidores y, por eso, a menudo recibía visitas en su casa de personas que buscaban conseguir un autógrafo suyo. En una ocasión, Hugo mencionó a propósito de su madre, Mi madre me dio muchos consejos, desde educación, respeto, honestidad, salud, alimentación y deporte, entre otros. Uno de estos consejos fue trascendental, que completara mis estudios. Esto era un pilar fundamental en nuestra familia, educación y deporte. Lo considero esencial para todas las familias y para cualquiera que aspire a lograr cosas importantes. Esta filosofía permitió que tres miembros de su familia participaran en los Juegos Olímpicos. Hugo, junto a sus hermanos Horacio y Erlinda. La combinación de la educación inculcada por sus padres, los estudios, los valores y el deporte, marcó el camino que los llevó a convertirse en personas destacadas y ejemplares, según lo comentó Hugo. Hugo agregó, Cuando mi madre me instó a completar mi carrera profesional en odontología, lo hizo con la intención de que adquiriera educación, cultura y que no dependiera exclusivamente del fútbol, en caso de sufrir una lesión o enfermedad. Afortunadamente, seguí su consejo, completé mi carrera como odontólogo y al mismo tiempo, alcancé mis sueños. Su hermana Erlinda, quien fue gimnasta olímpica y compitió en los Juegos Olímpicos de Montreal, 1976, fue quien le enseñó la famosa voltereta con la que celebraba sus goles. Hugo Sánchez llegó a la escuela de los Pumas cuando tenía 11 años de edad. Fue en ese lugar donde comenzó su carrera como deportista. ¿Qué prefiero, la familia o el fútbol que el fútbol? Creció en un entorno futbolero, ya que su padre y sus dos hermanos, Héctor y Horacio, también eran futbolistas. Comenzó a jugar en la Academia del Club Universidad Nacional, Pumas de la UNAM, donde rápidamente se destacó como una figura prominente en la cancha. Para asistir a sus entrenamientos y partidos, se trasladaba desde la colonia Jardín Balbuena, ubicada al norte de la Ciudad de México, hasta el sur de la capital. En palabras de Hugo, Desde niño se me había metido en la cabeza el buscar ser uno de los mejores delanteros del mundo, pero para ello necesitaba primero debutar en México. Su capacidad para marcar goles y su estilo característico de remate de chilena lo hicieron destacar. En 1976, fichó por los Pumas de la UNAM y debutó el 23 de octubre desde el mismo año en el Estadio Universitario de Nuevo León, contra los Tigres de la UANL. En ese partido, el director técnico, Jorge Maric, lo hizo ingresar como sustituto a los 25 minutos, reemplazando al brasileño José Geraldo Cándido. El partido concluyó con un triunfo para los Pumas, 1-0, gracias a un gol de Caviño. No sería hasta el 27 de marzo de 1977 cuando Hugo anotaría su primer gol, en la derrota 1-2 de su equipo ante el América en el Estadio Azteca. En su temporada debut, los Pumas obtuvieron el primer campeonato de liga de la historia del club. Los Pumas, manejando su partido en la recta final, estaban protestando un penal que el árbitro Marco Antonio Durantes no dio, Pumas de la Universidad Campeón 76-77. Dos años después, se convirtió en el máximo goleador del torneo con 26 goles. En 1979, jugó un verano en Estados Unidos con los San Diego Sockers, pero regresó pronto a los Pumas, con quienes ganó su segundo título de liga, 1980-1981, la Copa CONCACAF de clubes, 1980, y la Copa Interamericana siempre en 1980 contra el Nacional de Montevideo. La final del 80-81 marcó su despedida, en la que Hugo anotó su último gol como jugador de los Pumas, que vencieron 4-1 a Cruz Azul. Le bastaron esas cinco temporadas en la UNAM, 1976 hasta el 81, en las que marcó 104 goles, para convertirse en un gran símbolo del club. El objetivo de jugar en España se cumplió rápidamente, y a pesar del interés del Arsenal, Hugo voló a España en agosto de 1981 a la edad de 23 años, tres días después de coronarse campeón de la Liga en México. Hugo pronto se dio cuenta del nivel del fútbol en Europa, y desde los 16 años decidió que quería jugar allí, pero primero se propuso alcanzar sus metas en México. El Atlético de Madrid fue el primer club que lo acogió en 1981. Sus inicios en el Atlético no fueron fáciles, ya que el entrenador que lo fichó, García Traid, fue despedido antes de que comenzara la temporada. El nuevo entrenador no contaba con él, y cuando jugó, lo puso como lateral izquierdo. Los aficionados de los equipos rivales llegaron a atacar al delantero con insultos racistas. Hugo Sánchez recibió discriminación racial, con frases ofensivas como «Indio cabrón, te mandaremos al paredón». Hugo Sánchez respondía a estas provocaciones con orgullo, y eso lo impulsaba aún más. Debido a su bajo rendimiento y la mala racha del Atlético de Madrid, la directiva del club consideró vender a Hugo. Sin embargo, el presidente Vicente Calderón decidió darle otra oportunidad. El despido del entrenador y el regreso de García Traid resultaron ser un giro de la suerte para Hugo Sánchez. Después de un duro período de adaptación, bajo la dirección de García I y luego de Luis Aragonés, logró brillar en la temporada 1984-85. Debutó con su nuevo club en la primera división española el 19 de septiembre de 1981 en el partido atlético 2-0 Athletic Club en el estadio Vicente Calderón. Su primer gol en la liga española lo anotó el 30 de noviembre de 1981, convirtiendo el 1-0 definitivo contra el Hércules de Alicante. El 29 de noviembre de 1981, donde tuve la oportunidad de anotar mi primer gol en la liga española, fue un gol que lo celebré de manera especial, de triunfar en España. Y ese gol contra el Hércules de Alicante, pues sirvió para que ganáramos 0-1. Y ese triunfo me dio ese respaldo, donde iba a ir todo para arriba. Hugo Sánchez Márquez, con el Atlético Madrid, obtuvo en la temporada 1984-1985 el título de máximo goleador, Pichichi, al marcar 19 goles. Esa misma temporada, Hugo Sánchez consiguió con su equipo una Copa del Rey, anotando los dos goles de la victoria sobre el Athletic Club el 30 de junio de 1985. Además, lograron el subcampeonato de liga. Bien, ahí tenemos las alineaciones. El partido a punto de dar comienzo. Sánchez dispuesto a efectuar el lanzamiento. Ahí va, tío, gol. Gol del Atlético de Madrid, señores. Hugo Sánchez acaba de conseguir el primer gol para el Atlético de Madrid. Intenta jugar con Hugo Sánchez, peligro para el Atlético de Bilbao. Hugo Sánchez se va hacia el área, disparo, gol. Gol de Hugo Sánchez, señores. Cuando se corría ahora la gol. Y final del encuentro, señores. El Atlético de Madrid, 10 años después, vuelve a ser campeón. Con el Atlético, disputó 111 partidos de liga y marcó 54 goles. Al final de la temporada, tanto el Real Madrid como el Barcelona intentaron ficharlo. El mexicano amenazó con irse a coste cero, ya que su contrato estaba a punto de vencer. Hugo Sánchez optó por la propuesta del Real Madrid. El presidente Ramón Mendoza, temiendo la reacción de la afición, propuso una operación de sesión al Pumas por 200 millones de pesetas. Poco después, en la misma sesión de traspasos, el Real Madrid lo compró por 50 millones más de los 200. Aunque los seguidores del Atlético de Madrid todavía le guardan rencor. El 15 de julio de 1985, en el Estadio Olímpico Universitario, Hugo Sánchez firmó el contrato que lo unió al Real Madrid Club de Fútbol. Debutó en la Liga el 1 de septiembre de 1985 contra el Betis, en un partido celebrado en Sevilla. Sin embargo, su debut resultó agridulce, ya que, aunque anotó su primer gol con la camiseta blanca, fue expulsado por protestar ante el árbitro Urizar Asplitarte. A pesar de que la afición del Real Madrid no lo recibió con los brazos abiertos, Hugo Sánchez se ganó su corazón a base de goles. En esa época, jugadores como Michel, Gordillo, Martín Vázquez y Butragueño formaban parte de la famosa generación conocida como la Quinta del Buitre. El mexicano era el delantero principal de esa generación de jóvenes españoles provenientes de la cantera del Real Madrid, aunque obviamente él no era español. En la misma temporada, Hugo Sánchez contribuyó con dos goles en la remontada 5-1 en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de la UEFA, tras haber perdido 3-1 en la ida. Posteriormente, anotó un gol en la ida de la final contra el FC Colonia, victoria 5-1. Días después, el 20 de mayo, se convirtió en el máximo goleador de la liga por segunda vez y la primera con el Real Madrid, siendo el segundo máximo goleador de Europa. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al fútbol finalísima de la Copa de la UEFA. Va a ser Juanito el que ponga el balón en el juego. El envío de Juanito, la pelota para Gordillo. Vamos a ver que se le queda a Valdana, a Zubaker, un gol, 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 gol. Ha empatado el Madrid, marcó el de casi siempre, marcó Hugo Sánchez. Final del encuentro, el Real Madrid campeón de la Copa de la UEFA por segundo año consecutivo. En la temporada 1986-1987 marcó 34 goles en 41 apariciones, ganando el campeonato y siendo eliminado en semifinales de la Copa del Rey por el Atlético. Mientras que en la Copa de Campeones fue eliminado por el Bayern de Múnich por 4-2 en el total de los dos partidos, Hugo Sánchez marca en la fase de grupos al Young Boys y en cuartos de final dos goles al Estrella Roja. Hugo Sánchez que interrumpió muy bien en seguida de la misión. Se ha participado por Hugo Sánchez. Y Hugo Sánchez, atención, para el gol. Espléndido una falla, atención a Valdana. Y Hugo Sánchez, tiro, gol. Atención, Hugo Sánchez contra Stojanovic, gol. En la temporada 1987-1988 marcó 32 goles en 43 apariciones, ganando el campeonato con 62 puntos. En la Copa de Europa fue eliminado por el PSU empatando los dos partidos, pero quedó eliminado por goles fuera de casa, 1-1 y 0-0. En el minuto 80 del partido de vuelta, un cabezazo de Emilio Butragueño y un espectacular remate de cabeza de Hugo Sánchez, a falta de dos minutos para el final, pudieron cambiar el marcador del partido y el empate. Hugo Sánchez marca tres goles, uno en los octavos, uno en cuartos y otro en la ida de semifinales. El 10 de abril de 1988, Hugo Sánchez anotó su gol más memorable ante el club deportivo Logroñés, realizando una chilena espectacular que provocó que los pañuelos blancos se agitaran en todo el Estadio Santiago Bernabéu, en señal de admiración y reconocimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Copa de Europa, temporada 87-88, semifinales en el Santiago Bernabéu. Comis de cabeza, rapidísimo Hugo Sánchez. Sale tarde, pues de nuevo el duelo entre Hugo Sánchez y Bob Brausler, le va a golpear con pierna izquierda. La barrera, un metro por dentro del área, le dispara con la izquierda de Hugo Sánchez. Y está Kebancho, dentro con la izquierda para Hugo Sánchez. Aquí pone el control con el fecho, Hugo, va a Brooklyn. Todo el tiempo, Pichet, de nuevo por Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, el mexicano algo escorado, que tiene dos hombres encima de él, que vio ese Hugo Sánchez. El recogí fue la historia de esta Copa de Europa, temporada 87-88. Y este remate de Hugo Sánchez. Un remate que se comienza en el final táctico de la partida. Y fue el pañuelo del 16 de julio, el pañuelo para el Real Madrid, hasta el momento, en el campeonato de la final de la Liga. El gol de uno provocó un aumento de aplauso de dos minutos. Se exhibieron pañuelos blancos y gritos de torero, torero. Extraordinariamente, consigue el final para Hugo Sánchez, marque su vigésimo noveno gol del campeonato. Y la Copa de la Liga, que entrega su arteja real, Don Juan de Borbón. En la temporada 1988-89, marcó 35 goles en 46 apariciones, ganando el cuarto campeonato consecutivo con 62 puntos, 5 más que el Barcelona. En la Copa de Europa, se encontró con el PSB en cuartos de final, eliminándolo empatando en la ida y ganando la vuelta 2-1. Hugo Sánchez marca 5 goles. 3 en octavos de final ante el Sabce, 1 en la vuelta de semifinales ante el PSB y 1 en la ida de semifinales ante el AC Milan. Futuro campeón de la Champions eliminando justo al Real Madrid, empatando 1-1 en la ida y ganando a los merengues de Hugo Sánchez por 5-0 en la vuelta. Penalti a Butraqueño, va a lanzar Hugo Sánchez, al lanzamiento del Mexicano y gol. Gol del Madrid a los 20 minutos. Espectadores del telediario, Schuster y Hugo Sánchez. Una gran fortuna en los lanzamientos últimamente. Pelota a Hugo Sánchez, bajó los palos. Schuster ha caído y penalti. Al lanzamiento, Hugo Sánchez al disparo y gol. Primer gol del partido para el Real Madrid, marcado por Hugo Sánchez. Están saliendo en estos momentos al terreno de juego. Vienen ustedes en esta panorámica el aspecto impresionante del Estadio Santiago Bernabéu. Forzando la jugada a Michele, no ha llegado Hugo Sánchez. Hugo, fuera. Cuando Tendillo y gol. Ha tocado Tendillo y el rebote lo marcó Hugo. El descanso del Real Madrid había organizado diversos actos con la intención de animar precisamente a la gran cantidad de personas que se dieron cita en el Estadio Santiago Bernabéu el pasado viernes. Y al final, con fuegos artificiales en bengalas, los jugadores del Real Madrid celebraron así en la consecución del cuarto título consecutivo de campeones de la Liga Española. En la temporada 89-90, Hugo Sánchez alcanzó su punto máximo junto con el club, que impuso la marca de 107 goles en una temporada. Por su cuenta, Hugo también consiguió la bota de oro como máximo goleador de Liga en Europa y empató el récord de Telmo Sarra de más goles anotados en una temporada con 38. Su mayor cantidad de goles en España la logró en la ronda de octavos de final de la Copa de Campeones de Europa 1990-91, anotando cuatro goles en la victoria 9-1 sobre el FC Swarovski Tirol. Más destacado, que es prácticamente los 10 goles que se han dado en este partido de Copa de Europa. Michel y Hugo Sánchez Tendillo también marcó su gol, saque de córner y remate de cabeza. Y el remate final de Hugo Sánchez. Su cuarto gol, el cuarto del mexicano y el noveno del Real Madrid. Y el remate final del Real Madrid. El 21 de marzo de 1992, en la jornada 27, jugó su último partido oficial con el Real Madrid en la victoria 1 a 0 ante el Deportivo La Coruña en el Bernabéu, donde también marcó el gol. Cuatro días antes, había anotado su último gol en competición europea en la Copa de la UEFA ante el Sigma Olomouc, con otra victoria por 1 a 0. Mejor en la primera parte que en la segunda, un Real Madrid que se ha encontrado además con un gran guarnameta, el portero. Triunfo ante el Deportivo de La Coruña. Pensó que muy pronto el Real consiguió ventaja. Este pase en profundidad de Fernando Hierro hacia Michel, tenía en la cabeza de Hugo Sánchez para que cruce el primer y al apostre único tanto del partido. En total, durante su tiempo en el Real Madrid, ganó los pichichis de 1985 a 1986, 1986-87-87-87-87. y 1989-90. Con el equipo blanco, ganó cinco ligas consecutivas, 86-87-88-89 y 90. Una Copa del Rey, tres Supercopas de España y una Copa de la UEFA. Durante su tiempo en el Real Madrid, jugó siete temporadas, disputando 240 partidos de liga y marcando 164 goles. En su última temporada en el club, participó en muy pocos partidos, solo ocho de liga, debido a lesiones. Hugo Sánchez fue el máximo goleador extranjero de la primera división de España durante más de 20 años, hasta que el 23 de marzo de 2014 fue superado por Lionel Messi. En la temporada 1992-1993, Hugo Sánchez regresó al fútbol mexicano para jugar con el América. Debutó el 19 de agosto en el estadio Marte R. Gómez ante los recaminos de la UAT, anotando el gol de la victoria. Con el equipo de la América, ganó la Copa de Campeones de la CONCACAF, derrotando al alajuelense de Costa Rica, anotando el tanto decisivo en la gran final. Serán allá en Santana, en el tazón de Santana en California. Unidad, balón de apoyo, el servicio le llegaba a Hugo y bien, falta cometida por Chacón. Y vean dónde la pone Hugo, ahí donde las arañas hacen su rido un golazo. Un año más tarde, volvió a la Liga Española al fichar por el Rayo Vallecano, donde jugó 29 partidos de Liga y anotó 16 goles. En total, disputó 347 partidos de la Liga Española y marcó 234 goles. Con esta camiseta, el equipo descendió a la Segunda División de España. En la temporada 94-95, Hugo fichó con el Atlante, en una temporada marcada por la controversia con el entonces entrenador de la América, Leo Benhacker, con quien se ensarzó en una serie de declaraciones la semana previa a un partido, en el que Atlante venció 4-1 al líder del torneo, las Águilas de la América. Irónicamente, el entrenador atlantista era Ricardo Lavolpe, con quien había mantenido una famosa rivalidad en su época de futbolista cuando éste era arquero en la misma institución. Posteriormente, en la temporada 95-96, fue transferido al equipo austríaco Linzer Aesch de la Primera División. Su llegada al club fue controvertida, ya que se unió al equipo después de que el torneo ya había comenzado. Durante esa temporada, alternó su participación con el equipo FC Dallas de la recién formada MLS. El club austríaco terminó sexto en la temporada 95-96, con Hugo como su refuerzo más destacado. Existen discrepancias sobre su desempeño en dicho club, ya que a veces se le atribuyen incorrectamente participaciones con el club FC Linz, que competía en la segunda división. Hugo jugó en 20 de los 30 partidos de la competición y marcó en cinco encuentros, sumando un total de seis goles en la liga. Antes de retirarse como futbolista, jugó un torneo, verano 97, en México con el Atlético Celaya, equipo en el que coincidió con sus antiguos compañeros del Real Madrid, Emilio Butragueño y Miguel González Michel. Debutó el 11 de enero ante el Monterrey y el 20 de abril anotó su segundo gol en el torneo, contribuyendo a la victoria 3-1 sobre Pachuca. Este gol sería su último en un partido oficial. Finalmente, el 4 de mayo del 97, en un enfrentamiento contra Santos Laguna en el Estadio Corona, salió de cambio por Hugo Santana, marcando así su último partido oficial. Hugo Sánchez se retiró formalmente del fútbol jugando un partido amistoso en su honor con el Real Madrid el 29 de mayo de 1997. En ese partido, el resultado fue Real Madrid 4-1 PSG, con Hugo anotando tres goles. Hugo Sánchez es el tercer jugador extranjero, después de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, con más goles anotados en la Liga Española. También ostentó el récord, compartido con Telmo Sarra, de más goles anotados en una sola temporada, con 38 tantos, logrado en la campaña 89-90, récord luego superado por Cristiano Ronaldo con 40 y 1 goles en la temporada 2010-2011, y después también superado por Lionel Messi, con 50 goles en la temporada 2011-2012. Ese mismo año, ganó la Bota de Oro, máximo goleador de todas las ligas europeas, compartiéndola con el futbolista búlgaro Risto Stoichkov, que entonces jugaba en el PFC CSKA Sofía. Además, es el tercer jugador que más veces ha ganado el trofeo Pichichi, y el único en la historia del fútbol ibérico en ganarlo durante cuatro torneos consecutivos, sin compartirlo en ninguna ocasión, demostrando así su constancia y precisión como delantero. Hugo Sánchez ha sido considerado el mejor jugador mexicano de todos los tiempos, siendo elegido por el IFFHS como el mejor futbolista de América del Norte y América Central del siglo XX. Hugo Sánchez tenía una forma peculiar de celebrar los goles, dando una voltereta cada vez que anotaba. Fue su hermana, una gimnasta olímpica que compitió en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976, quien le enseñó la tradicional maroma o voltereta que solía realizar para celebrar sus goles. Hugo Sánchez también fue participante en los mencionados Juegos Olímpicos. Otro de sus movimientos característicos era su remate de chilena, que ejecutaba a la perfección y que llegó a ser conocido como la Uguiña. A lo largo de su carrera, Hugo Sánchez dejó una huella imborrable en el mundo del fútbol. A los 14 años, ya formaba parte de la selección olímpica y se coronó campeón de la CONCACAF en 1972. En 1975, formó parte de la Selección Juvenil de México, que se proclamó campeona en el Mundial de Cannes. Debutó con la selección mexicana en 1977 y ganó el torneo de la CONCACAF en esa ocasión. Luego, por convocatoria de José Antonio Roca, jugó con la selección mexicana el 27 de septiembre de 1977, ingresando como reemplazo de Leonardo Cuellar en el segundo tiempo del partido contra Estados Unidos, que se jugó en el Estadio Azteca y terminó con un marcador de 3 a 0 a favor de los locales. Su primer gol con la selección ocurrió el 9 de octubre en un partido de clasificación para la Copa del Mundo 1978 contra Haití, también en el Azteca, apenas 30 segundos después de comenzar el partido, que finalizó con un resultado de 4 a 1 a favor de México. El 2 de junio del año siguiente, debutó en la Copa del Mundo de Argentina 1978, jugando los 90 minutos en la derrota 3 a 1 ante Túnez. Después de la eliminación en las eliminatorias para el Mundial de Honduras, en 1981, en las que anotó 3 goles, y su fichaje en la Liga Española, la actividad de Hugo con el equipo mexicano se redujo considerablemente. No jugó ningún partido oficial durante más de un año y medio, y solo participó en algunos amistosos previos a la Copa del Mundo de México 1986. Esto ocurrió en una época en la que no existían las fechas FIFA, y era complicado que los jugadores nacionales compitieran en ligas extranjeras fuera de los torneos oficiales. El 3 de junio de 1986, anotó un gol de cabeza en la victoria de México 2 a 1 sobre Bélgica en el inicio de la Copa del Mundo de México 1986. Sin embargo, no anotó más goles en ese torneo, y de hecho, no anotó más goles en ese torneo. Falló un penal en un partido posterior contra Paraguay. Tras la eliminación de México en los penales frente a Alemania, Hugo no volvería a disputar otro partido oficial con la selección hasta 1993. No solo debido a la falta de fechas FIFA, sino también a la descalificación de México de todas las competencias internacionales debido al escándalo de los cachirules. Esto hizo que Hugo no pudiera participar en el Mundial de Italia 1990, ni siquiera en las eliminatorias programadas para 1900. Su regreso a la selección se produjo en 1993, durante el cuadrangular final de la clasificación para la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994. Anotó uno de los dos goles de la victoria Doas a uno sobre Canadá el 9 de mayo, que permitió la clasificación de México a un Mundial fuera de casa por primera vez desde 1978. Luego formó parte del equipo mexicano que debutó en la Copa América de Ecuador el 16 de junio de 1993 jugando los primeros 45 minutos en la derrota 2 a 1 ante Colombia. El 30 de junio anotó uno de los goles con los que México derrotó y eliminó al equipo anfitrión Ecuador con un marcador de 2 a 0 en las semifinales. pásenlos Ramón Ramírez de Alberto García Azte, puede ser para el equipo. ¡Huega lindo! ¡Huega lindo! ¡Qué jugado habían hecho! ¡Huega lindo! Aunque México iba a salir a defenderse, bueno, pues están jugando que intentan hacer lo mismo. ¡Huega lindo! ¡Huega frente! Posteriormente, el 4 de julio, jugó los 90 minutos de la gran final ante Argentina, en la que el equipo de Miguel Mejía Barón perdió 2 a 1. El 5 de julio de 1994, después de discutir con Miguel Mejía Barón, no ingresó al campo en el partido en el que México perdió en los penales contra Bulgaria en los octavos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, 1994. Disputó un partido de despedida en el Estadio Azteca el 18 de marzo de 1998 contra Paraguay, que terminó en empate 1 a 1. Pues aquí vienen, el público se pone de pie, está Hugo. Homenaje para el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos. Muy bien, gracias Fernando, como siempre. Gracias a Isabel, la esposa de Hugo Sánchez. Sí, bueno, fue pensado y fue la decisión que tomé de estar en unos segundos. Solamente era simbólico, como ya lo había dicho, o sea que estoy emocionado. Un directivo de Pumas el que le entrega su reconocimiento a la despedida. Esta canción, que tiene todo ese significado para la canción. En total, Hugo Sánchez disputó 58 partidos oficiales y anotó un total de 29 goles con la selección mexicana. Ha sido cuatro veces jugador del ano. Hugo Sánchez comenzó su carrera como entrenador en el equipo de los Pumas de la UNAM, debutando el 26 de marzo de 2000 durante la fecha 11 del torneo verano, con una victoria 3 a 0 sobre el Necaxa, partido celebrado en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. En ese torneo, llevó al equipo a las semifinales. Sin embargo, fue cesado en la siguiente temporada debido a conflictos con la directiva. Regresó a los Pumas en el invierno 2001 y los llevó a dos semifinales consecutivas en el verano 2002 y el apertura del Istmo Año, quedando en tercer lugar de la tabla general en ambas ocasiones. En pocos años, ganó prestigio al llevar a los Pumas de la UNAM al bicampeonato de liga, ganando los torneos Clausura 2004 al vencer por penales 5 a 4, marcador global 1 a 1, al Guadalajara el 13 de junio de 2004, jugando como local en CEU. A ver a Narcólico, es un placer saludarte a ti, Adolfo Arturo. Sigue Leandro, centro, solo Botero, desvío, palo, contra remate de Sonseca, viene el gol de Pumas. Minuto 31, entra a ver mal, Ramoncito. Y apertura 2004, con un marcador global de 3 a 1 ante Monterrey. La Autónoma de México, esperando el servicio, viaja la pelota, gol! Leandro, pierde izquierda, la de siempre. Llegar, hay otro tiro, seguro, ahí está el centro, ahí está el rebate. Primer tiempo. Todo listo para el arranque de la gran final. Allá va a estar Lozano, luego el Kiki. La pelota está en el fondo. Otro con el rebote y la vimbió. En ese mismo año, ganó el trofeo campeón de campeones del fútbol mexicano, al vencer 6 a 1 a Pachuca, global 7 a 3, en un partido celebrado en el Estadio Olímpico Universitario, el 8 de agosto de 2004. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ve los Pumas! ¡Dado! ¡Y Pumas! ¡Empate el marcador! ¡Golazo! ¡Viene el uruguayo tiro! ¡Gol! ¡Llega el Kikín, Kikín, Kikín! ¡Gol! ¡Y abrió más opción! ¡Mira bien el otro! ¡Gol! ¡Oportividad Kikín, Kikín, Kikín! ¡Gol! ¡Santana, Santana, Santana! ¡Gol! Universidad Nacional Autónoma de México, campeón de campeones del fútbol mexicano. Posteriormente, en la pretemporada, conquistó el trofeo Santiago Bernabéu al derrotar al Real Madrid por 1 a 0 con un gol de Israel Castro en el Estadio Santiago Bernabéu. Aquí está César, salgado, pavón, vejito. ¡Gol! 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 ¡Atención, Pumas tiene una oportunidad! ¡Movimiento bien en Lozano! ¡Le pegó bien! ¡Uh! ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Dani, va a venir disparo! ¡En el área! ¡Recorta Botero! ¡La peligro! ¡Cincro de Zidane! ¡Gol! ¡Ase pared le pegó! ¡Golazo! ¡Golazo de Israel Castro! ¡El árbitro silba en final! ¡Los Pumas! ¡Los Pumas de la Universidad Nacional! ¡Ha derrotado al Real Madrid! El 22 de diciembre de 2008, Hugo Sánchez fichó por la UD Almería tras la destitución de Gonzalo Arconada como entrenador del equipo. Logró que el equipo andaluz se mantuviera en la Liga Española. Sin embargo, el 21 de diciembre de 2009, Hugo Sánchez fue destituido de su cargo. En su vida personal, Hugo Sánchez se casó en 2000 con Isabel Martín, una española. En su primer matrimonio con Emma Portugal, tuvo una hija y un hijo llamado Hugo, quien se desempeñó como defensor en los Pumas y fue campeón en 2004. El 10 de noviembre de 2014, su hijo, Hugo Sánchez Portugal, fue encontrado muerto en su apartamento en el barrio de Polanco en la Ciudad de México. Aparentemente debido a una intoxicación por gas. Es malo, yo sé que en algún día me voy a reponer y que en algún día voy a tomar a través de ese gusto, ¿no? La ausencia física de su hijo ha dejado un gran vacío. También una persona muy importante en tu vida y que también te marcó, te ha marcado y te marcará. Me afectó muchísimo. Estaba yo acostumbrado a vivir momentos de alegría, de felicidad. Fue muy duro porque ahí fue algo distinto, ¿no? Pero que se vaya antes un hijo antes que uno, es durísimo. Es un calor. Bueno, es el golpe más fuerte que he recibido en mi vida. Aprender a vivir con ese dolor es... Hugo Sánchez era conocido por realizar un ritual antes de los partidos, que consistía en colocar dos veladoras en su vestuario, una blanca y una roja, que representaban la pureza y la pasión. Encendía las veladoras y rezaba antes de cada partido para encontrar concentración y fuerza interior. Además del fútbol, Hugo Sánchez tenía un profundo interés en las artes marciales. Practicaba karate y se le atribuye el desarrollo de una disciplina llamada U-Gol Karate, que combinaba movimientos de fútbol con técnicas de artes marciales. Esta pasión por el karate influyó en su dedicación y ética de trabajo en el campo de juego. Solía llegar a los entrenamientos mucho antes que sus compañeros de equipo y pasaba tiempo extra practicando tiros libres y movimientos específicos. Hugo Sánchez Márquez, el exfutbolista internacional, se unió a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, como embajador de la institución, con el objetivo de impulsar las ligas infantiles y los torneos escolares de fútbol. Hugo confesó que desde joven acudió a un psicólogo, a pesar de que Luis Aragonés, entonces entrenador del Atlético de Madrid, le reprochaba que no había locos en su equipo. A pesar de esto, Sánchez continuó viendo a su psicólogo, lo que le ayudó a lidiar con los actos racistas sin afectar su rendimiento. Un día le preguntaron de dónde venía su legendaria chilena, y Hugo mencionó que la inspiración vino de su padre, a quien vio en varias ocasiones intentar realizar una chilena en una cancha. Decidió convertirla en su sello personal como un homenaje en vida a su padre, asegurando que el único secreto detrás de este tiro fue la práctica, la repetición y el autodiagnóstico. Hugo Sánchez expresó su agradecimiento a Dios y a las personas que valoraron su trayectoria, especialmente a la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, IFFES, por nombrarlo el mejor jugador del siglo XX de la CONCACAF. Recordó que en una reunión en su casa, su padre predijo que sería el mejor jugador de la historia de México cuando él tenía aproximadamente ocho años, y desde ese momento se comprometió a no detenerse hasta lograrlo. No muchos saben que Hugo Sánchez es cirujano dentista de profesión. Así concluye este video amigos, viva el fútbol y hasta la próxima. Siempre te lo decimos, sabes que lo sentimos, pero hoy es un día especial, te amamos. Gracias por ver el video.